En el video de hoy conoceremos en la vida real a los actores de la telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, la cual tuvo su primera emisión el 10 de mayo del 2021 y hasta el momento sigue produciéndose. En primer lugar tenemos a William Levy, quien es conocido dentro de la telenovela como Sebastián Vallejo. Este es un actor y modelo estadounidense de origen cubano. Él nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba, por lo que actualmente tiene 40 años de edad. Sobre la vida de este actor podemos destacar que un poco antes de cumplir 15 años se emigró legalmente a Estados Unidos debido a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de Cuba. Y sobre su formación profesional mencionamos que mientras estudiaba en la escuela secundaria destacó en la práctica de béisbol, lo que le permitió conseguir una beca para asistir a la universidad. Allí empezó sus estudios en administración de empresa, pero después de dos años los interrumpió para incursionar en la industria del entretenimiento, ya que el actor estudió actuación en lugares como Miami, Los Ángeles y Ciudad de México. Ahora pasando su día amorosa, te podemos decir que William está con Elizabeth Gutiérrez desde el año 2003. Esta es una actriz, modelo y empresaria estadounidense. Con ella el actor tiene un hijo y una hija. El hijo se llama Christopher, quien nació en el año 2006, y la hija se llama Kylie, quien nació en el año 2010. En segundo lugar tenemos a Laura Londoño, quien es conocida como Teresa Suárez o La Gaviota dentro de la novela. Esta es una actriz, modelo y artista colombiana que nació el 13 de febrero de 1988 en Medellín, Colombia, por lo que actualmente la actriz tiene 33 años de edad. Sobre su vida podemos destacar que a los 16 años de edad sobresalió con la agencia de moda Roxane de Francia, con la cual realizó varios desfiles de ropa en la ciudad de París, y fue además la figura para varios catálogos de revistas. Y sobre su educación podemos mencionar que su estudio secundario lo realizó en el colegio Isolda Echevarría de Medellín, y fue a la Universidad de los Andes en Bogotá a estudiar arquitectura. Y también estudió durante 3 años de actuación en la ciudad de Nueva York. Ahora, pasando su vida amorosa, te comentamos que su primera relación pública fue con Iván López, pero luego de terminar con él en el año 2018 comenzó a salir con Santiago Mora Bájamo. La actriz y Santiago se casaron el 7 de diciembre del año 2018, y la celebración del matrimonio estuvo seguida muy de cerca por sus fans, y se sabe que se casaron en un acantilado en San Andrés, lugar donde tiene una increíble vista al mar. Y al poco tiempo de contraer matrimonio, Laura y Santiago confirmaron que estaban en la espera de su primer bebé, que resultó ser una niña, la cual recibe el nombre de Alegre. Su progreso de embarazo, la actriz lo fue posteando en su cuenta oficial de Instagram, para que todos sus seguidores pudieran acompañarla en aquel momento. En tercer lugar tenemos a Carmen Villalobos, quien es conocida como Lucía San Clemente de Vallejo dentro de la novela. Esta es una actriz y modelo que nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia, por lo que actualmente tiene 37 años de edad. Sobre su vida podemos destacar que es hija de Pedro Villalobos, quien era policía, y de Betty Barrios, quien era ama de casa. Su carrera en los escenarios comenzó en el año 1999, cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10. Y sobre su vida amorosa podemos mencionar que está con Sebastián Caicedo, quien es un actor colombiano que conoció en las grabaciones de la telenovela Niños ricos, pobres padres, durante los años 2009 y 2010. Y luego de 10 años de noviazgo, la pareja de actores contrajo matrimonio el 18 de octubre del 2019. En cuarto lugar tenemos a Diego Cadavid, quien es conocido como Iván Vallejo dentro de la novela. Este es un actor, fotógrafo y músico que nació el 8 de diciembre de 1978 en Medellín, Colombia, por lo que actualmente tiene 42 años de edad. Sobre su formación académica podemos destacar que cuando tenía solo 17 años de edad decidió no continuar con la carrera de comunicación social, para dedicarse al teatro de lleno. Y también podemos decir que Diego es un amante de la actuación, el buceo, la música y la fotografía, a la que está dedicado profesionalmente, y solo deja por corto tiempo cuando le ofrecen un buen papel. Y sobre su vida sentimental mencionamos que el actor estuvo casado entre los años 2009 y 2013 con María Carolina Guerra, quien es actriz, docente, productora y directora de teatro colombiana. Y actualmente el actor está con Laura Archbold, quien es actriz, modelo y reina de belleza. La pareja de actores comenzó a salir tiempo después de que el actor rompiera su relación. Y actualmente llevan más de 8 años en pareja. En quinto lugar tenemos a María Teresa Barrento Velázquez, quien es conocida dentro de la novela como Marcela Vallejo. Esta es una actriz de teatro y de televisión que nació el 18 de marzo de 1988 en Medellín, Colombia, por lo que actualmente tiene 33 años de edad. Sobre su vida podemos decir que es hermana de la actriz Paula Barreto. Y también que con solo 9 años de edad ya había comenzado en el teatro, en la Casa de la Cultura de Envigado. Y ahora sí, pasando a su vida sentimental, podemos mencionar que la pareja sentimental de María es Carlos Serrano. Ambos tienen dos hijos, Martín y Belén. Nacida durante la pandemia y específicamente en octubre del año 2020. En sexto lugar tenemos a Mabel María Moreno Suárez, pero conocida como Lucrecia Valencia dentro de la novela. Esta es una actriz que nació el 25 de junio de 1983 en Barranquillas, Colombia, por lo que actualmente tiene 38 años de edad. Sobre su formación académica podemos decir que se graduó del secundario en Estados Unidos a los 16 años y luego se volvió a Colombia, donde tuvo que validar su bachiller. Terminado ese proceso la actriz empezó a estudiar diseño de modas, pero al poco tiempo de haber empezado la carrera la llamaron para actuar en la jaula, siendo esta su puerta al mundo del entretenimiento. Ahora sí, pasando su vida sentimental, te podemos decir que se enamoró de Iván López mientras grababa la novela Ley del Corazón. Y para destacar sobre esta situación podemos decir que antes de conocerlo, la actriz había declarado públicamente lo siguiente. Esto fue lo que ella dijo, pero luego de enamorarse de su compañero de trabajo, los medios le recordaron dicha frase, a lo que ella dijo lo siguiente, Y en otra entrevista hecha a la actriz le preguntaron si la cercanía y el romance ya había nacido en los sets de grabación, a lo que ella contestó lo siguiente. Durante las grabaciones de la novela me mantuve a distancia, pero cuando estaba acabando las grabaciones le dije a Iván, bueno veamos que va pasando, y mira llevamos casi un año juntos. Pero este amorío solo duró hasta el año 2019, ya que la pareja de actores tomó la decisión de separarse, y actualmente a la actriz no se le conoce una relación. Y en séptimo lugar tenemos a Lincoln Palomeque, quien es conocido como Leonidas Salinas dentro de la novela. Este actor nació un 20 de marzo de 1977 en Cucuta, Colombia, por lo que actualmente tiene 44 años de edad. Sobre su formación académica podemos mencionar que estudia administración de empresa y trabajó como encargado de relaciones públicas en varias discotecas, y poco a poco se acercó al mundo del espectáculo. Dejó su carrera y empezó a estudiar actuación en la Casa del Teatro Nacional. Y su primer trabajo en la televisión fue en la telenovela Padres e Hijo. Y como un dato relevante de su infancia te podemos mencionar que su familia vivía en Cucuta, y estaba compuesta por su padre llamado Lincoln Palomeque, quien era uruguayo, su madre Olga Sandoval y su hermano, dos años menor que él. Sin embargo cuando el actor tenía solo 5 años de edad, su padre los abandonó, y nunca volvió a tener noticias suyas. Pero aproximadamente 13 años después, Lincoln se recontró en Bogotá con su padre. Por casualidad, y este retomó la relación con sus hijos hasta el momento de su muerte. Y ahora sí, pasando su vida amorosa, te decimos que está con la modelo, presentadora y empresaria Carolina Cruz, desde el año 2008. Ellos se conocieron durante una media maratón en la que participaron varios famosos. Pero curiosamente no trotaron, sino que caminaron juntos mientras conversaban y se conocían un poco mejor. Y una semana más tarde se encontraron en un evento de Colombia. Salieron a cenar y luego se fueron de fiesta con un grupo de amigos, y durante un mes más se comunicaron por mensajes de texto. Pero poco después, en una fiesta se dieron su primer beso, y en ese momento Carolina supo que él sería el padre de sus hijos. Y así fue el 7 de abril del 2017 que llegó a sus vidas Matías, su primer hijo. Y actualmente, ambos han manifestado desear que su hijo tenga un pronto hermanito. Y hasta acá llegó el video de Conociendo en Profundidad a los actores de la telenovela Café con Aroma Mujer. Si te gustó, me lo haces saber dejando tu like y suscribiendote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla. Chao. Chao.